Entonces, primero me gustaría explicar sobre el plan de estudio. El día de hoy, 7 de noviembre, ya el último mes, la verdad pasa rápido, un año. Pero bueno, lo que vamos a hacer este mes, prácticamente dos cosas. Uno es ya terminar capítulo 12. Se supone que hoy era kanji, pero vamos a esperar una clase más. Y siguiente clase, hacemos kanji, pero tampoco no hacemos tantos kanji. Si no, quiero que entiende qué es kanji y cómo aprender. Eso es lo que voy a mencionar, porque siguiente año ya usted tiene que empezar a aprender kanji para certificarse en examen. Y 21 era examen, luego 28 es como revisión de examen. Eso sería el plan de estudio, último mes de este año. Muy bien, entonces, el día de hoy, nuevamente, vamos a hacer este capítulo 12. Ejercicios de comprensión. Ya nosotros terminamos la clase pasada. Kore, ¿les ne? Movarimashita, ¿ne? Muy bien, entonces, vamos a empezar desde B. Y, dependiendo de tiempo, vamos a ir C. ¿Les ne? Muy bien, entonces, antes de que empezara este ejercicio, quiero que ustedes entiendan qué es lo que tienes que contestar aquí. Sobre este preguntas, escuchando audio y contestar las preguntas, ¿ok? Entonces, Emiliano-san, ¿y dónde estás? ¿Qué es lo que tienes que decir? Conban, no mi, ni, ah, ¿nán descar? Conban, no mi, esto ya están aplicando unas fórmulas que aprendimos, recuérdense, ir a un propósito, este caso siempre utilizar ni, iku, ni, kaeru, ni, kuru, pero antes de esos tres verbos, pueden poner un verbo, y este caso, no mi, ya está conjugado, pero el verbo infinitivo sería, nomu, では Emiliano-san, ¿分かりましたか? はい,お願いします. ¿Esa, esa persona, fue en la tarde a beber? Sí. ¿Fue esa persona en la noche a beber? Sí, sí, sí. ¿Doshite es? ¿Doshite era, por qué? Sonotores, ¿por qué? Muy bien, nada más aquí voy a, este, corregir un poco, otoko no hito wa, esa persona, sí, persona, entonces, oro hito, pero aquí dice, otoko, otoko vas, vengo de, hombre des, y está, entonces, hombre, ikimasu ka, y aquí no es pasado, sino presente, entonces, va a beber esta noche. Y, pregunta es, ¿por qué? Sí, Emiliano-san, ¿cómo es? ¿分かりました? Sí, ¿分かりました? Sí, gracias. Muy bien, entonces, esas son tratas. Primero, ustedes tienen que contestar a estas preguntas, ¿ok? Y, nomi-ni iku, ¿sí? Eh, nomi-ni iku es como, voy a beber, voy a tomar, pero cuando hablamos de nomi-ni iku, siempre hablamos de alcohol, cerveza, whisky, sí, entonces, varias ocasiones, este, cuando ustedes empiezan a trabajar con japoneses, y dice esta pregunta, Nomini iku masen ka? Nomini iku masen ka? Luis-san, jondeください No mi ni ikimasenka No mi ni ikimasenka, Luis-san ¿Suspengo de nantes? ¿A dónde vamos a ir a tomar? Bien, aquí no literalmente dice a dónde Solo diciendo no quiere ¿Dodo? ¿Dodo? Ikimasenka No, perdón, es que ikimasen me suena de ir, ¿no? Bien, está bien Muy bien Este forma aprendimos como capítulo La verdad como cuatro por ahí Le cuídense, negación con K Negación con K sería una invitación de Como le gustaría No quieres Entonces, ¿qué es lo que están diciendo nuevamente? No quieres ir a tomar Son notorias, ¿no? No quieres ir a tomar Pero no es tomar de agua Sino Alcohol Alcohol, exactamente Exactamente Son otores, ¿no? Gracias Muy bien Entonces vamos a ver Siguiente preguntas Nivan, ¿no? ¿Ya acuerdan Nivan? Luis-san, ¿dónde vas a ir? Otoco no hito wa Mo Espo Frare Sento Y luego cuando utilizan Mo Siempre tiene que utilizar pasado Por razón de la característica de Ya Es, tiene que indicar algo de pasado, ¿no? Sí Entonces nuevamente Otoco no hito wa mo ¿Presento ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ese hombre ya compró un regalo? Son notorias, ¿no? Ese hombre ya compró el regalo Y es, ¿no? Son notorias Arigatou gozaimasu ¿Sí? Entonces, esas dos preguntas Que usted tiene que contestar Escuchando audios ¿Sí? Entonces quiere que pongan bien atención A esta parte Y para que contesten dos preguntas Y ya está Diana-san Konnichiwa Konnichiwa Lo que vamos a hacer ahorita Contestar estas dos preguntas Escuchando audio ¿Ok? Primero vamos a checar Si están funcionando todos audios Este Pueden escuchar audio Que voy a pasar ahorita Como cinco segundos Y paro Y les pregunto ¿Sí? Ashtar no schedule Des Ashtar no schedule 6 Si no escucha bien audios Ahorita activas micrófono Y me comenta Por favor Onegaishimasu Daigou des Muy bien Entonces vamos a empezar GANBATTE KUDAZAY Dos veces escuchamos ¿Sí? Ashtar no schedule Ashtar va 6 GANBATTE KUDAZAY Puedes ¿Cómo Estfecture No error No error Sorry ¿No error? ¿No error? Yo no El No error ¿Por favor? ¿Regotto No error No error ¿No error? B もう一回頑張ってください B 高橋さん今晩一緒に飲みに行きませんか すみません今日は子供の誕生日なので早く帰らなきゃいけないんです そうですかプレゼントはもう買ったんですか いいえ忙しかったから 何か買って帰った方がいいですよ そうですねじゃあそうします はい終わりです では答えを聞きます まず一番ですね 男の人は今晩飲みに行きますか どうしてですかエミリアノさんお願いします いいえ子供の誕生日なのでいいですね いいえ子供の誕生日なので明日いい いいえ子供の誕生日に何かですね わかりました では あの10%の誕生日で お金の誕生日の誕生日なら それから私の誕生日の誕生日に大学してる OKOK OK もおかし早く見る しかし早く言ってんの誕生日は いいえ子 それはい そうです おかし早く言ってんの誕生日の誕生日があるんですか ええんだよ OK Yo, yo lo he dicho. Si yo lo he dicho. Si yo lo he dicho. Entonces, yo lo he dicho. Yo lo he dicho. Si, yo lo he dicho. Yo lo he dicho. ¿Qué es? I understand. I would like to ask, no, no, no? No, 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 no. No, 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 no. Y, no, no, no. Dianna, ¡Takahashi-san! ¿Utokono-hito a conban nomi-ni-ki-maska? ¿Dónde está? No, no. Muy bien, entonces ahora sí vamos a analizar lo que están diciendo más detalles. Sí, entonces quiere que pongan atención frase por frase para ya escribir todo lo que dicen en audios. Empezamos. ¡Ganbari-ma-sho! P condenadoHH ¡Takashi-san! en verdad Sü Operated No, 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 no sé muy seguro ¿Cómo te llamas? 高橋さん, ¿cómo te llamas? ¿Emiliano, qué es en español? Takahashi-san, no sé, no quieres ir a beber, esta tarde, esta noche Takahashi-san, esta noche no quieres tomar, no quieres tomar juntos? Un丁 duramente. Gracias, Leina. Ahora vamos a escuchar. Permita-me. hoy es la madre de la criança, no hayas que irte. Leina, ¿qué leceso? No quiero. ibis en un y 끼 mama tan joi no i know no ya no a conocer a casa que ha cari antha mojo k'i majo GAN BARBATE CIDA hi mira na keke ponder sorry Kodomo no tanjo bit Open sign Muy bien, perdón, nuevamente, vamos a ir porque me equivoqué inicios, entonces que escuchas nuevamente, ¿no? ¿co? Rezaki ¿Puedes? 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 como que se tiene que ir rápido, tiene que ir rápido そうですね,今日は子供の誕生日なので 早く帰らなきゃいけません 帰らなきゃいけません recuerden lo que aprendemos tener que es きゃいけません, es una forma informal Diana-san,読んでください すみません,今日子供の誕生日なので 早く帰らなきゃいけません そうですね,ちょっと難しいですね como se traba, pero eso sí como forma de nosotros utilizamos muchas veces en la conversación nuevamente, quiero que escuchen todos すみません,今日は子供の誕生日なので 早く帰らなきゃいけません ありがとうございます, Diana-san じゃあ次行きましょう はい,はい,はい en esa, que estructura es la de o sea, sé que kaeru es regresar pero porque en este caso está el Diana-きゃ bien, vamos a recordar de esta parte ¿sí? ka y keません ka y keません significado es tener que ¿ok? y este, siempre antes de ka y keません es forma corta negativo forma corta presente negativo forma corta presente negativo sería termina siempre con night night exactamente ok, ok muchas gracias ¿sí? bueno nada más voy a este, aprovechando esta oportunidad vamos a hacer unos pequeños repasos ¿sí? y solo que siempre cuando este, conectan aquí tienes que quitar y solo, este sin negativos pero solo queda na y y tienes que quitar por ejemplo taberu ¿sí? la primera pasos recuerden si usted tiene que siempre encontrar forma diccionarios siguiente pasos forma nai tabenai eso es segunda segundo paso y tercera tabenaka ike masen ¿qué fue? kita i luego agregar ka ike masen ok entonces emiliano san iku onegaishimasu pero vamos a ir paso por paso segundo tienes que conjugar este forma presente eh presente negativo de forma corta onegaishimasu esa era una excepción ¿no? era yo iku no es excepción muy bien entonces se me fue este aquí todavía no hemos traducidos sumimasen hoy es el niño de forma corta de forma corta de forma corta de forma corta Cuando aparecen no de, no de es igual que cara, entonces traducción sería ¿por qué? ¿Por qué? Ajá, ok. Entonces, en este caso tienes que traducir desde atrás y luego hacia adelante. Tengo que regresar porque hoy es cumpleaños de niños. Ajá, ok. Y bueno, lo siento. ¿Está bien? Estoy bien. Sí, entendí. Entonces, vamos a empezar a escuchar de nuevo. Sí, ¿está bien? ¿Presenta ya? ¿Presenta ya? ¿Presenta ya? Sí, Luis. ¿Presenta ya? ¿Puedo poner otra vez? Sí, ¿ahí otra vez en japonés? Ay, se me olvidó. ¿Presenta ya? Sí, ¿ahí otra vez en japonés? Sí, sí, ¿ahí otra vez en japonés? Sí, 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 sí. ¿Presenta ya? Sí, 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 sí. ¿Dónde? ¿Presentó? Le pregunto si ya lo compró, ¿no? Exactamente, pero lo importante es primero entender japonés. ¿Presenta? 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 ¿Entonces ya compraste el regalo? Ya compraste. ¡Mó! Lo que aprendimos hace rato. Ya compraste el regalo. ¡Más! ¡Ay, arigatou gozai más! ¡Ay! Vamos a seguir. ¡Ie! ¡Esogá shikata! ¡Ehmiliano! ¡Esogá shikata! ¡Esogá shikata! ¿Qué es lo que está ocupado? 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 ¿Sí? Esta fórmula es siempre forma corta, pasado, afirmativo, afirmativo, más, ga, no menos ahí, jo, ga y deseo. ¿Qué es lo que está ocupado? 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 lo que apareció aquí Dianna-san, ¿de acuerdo? Dianna-san, ¿de acuerdo? Si compras algo y te recomiendo que regreses para acá, para que regreses Sí, sí o aquí pueden decir desde el principio recomiendo que, empezando con ese final que compres algo y regreses Sí, gracias Entonces, vamos a seguir y vamos a seguir ¿Puedo escuchar? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Lui-san Sí, sí 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 y haría dos de más como estoy de acuerdo y luego entonces lo haré ok gracias Luis ok entonces vamos sí,終わり esto son todas las oraciones entonces vamos a checar nuevamente aquí respuestas primera pregunta fue ¿el hombre, ¿está ir a dormir en la noche? ¿cómo lo haré? sí Emiliano y no compré todo pero no sé si pudiera contestar nuevamente considerando lo que vimos ahorita ah, sí Toso Kodomo no Tan, Yobi, Nano, D a raíz de mis oraciones están muy desordenadas está muy bien hasta ahí bien aquí tienes que contestar primera pregunta Emiliano o sea, entonces la pregunta es aquí sí o no Kodomo no Tan, Yobi, Nano, D sí o no y es eso sí pero tiene que decir oración y diciendo que no entonces quiere que hagan una oración con negativos tanjo es hayaku que hagan una oración que hagan una oración que hagan una oración que hagan una oración muy bien pero aquí más sencillos Emiliano san i-ki-ma-sen ok, ok ¿y dónde estás ahí? Kodomo no Tan, Yobi, Nano, D i-ki-ma-sen ¿está bien? y eso la preguntando digo contestando de que tú vas a beber y luego ah, sí-ma-sen i-ki-ma-sen ¿está bien? y dos, te des, ka y tu caso ya están contestando al mismo tiempo dos, te des, ka ¿por qué? es entonces de los niños de suerte hay de suerte gracias 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 8 9 11 11 12 12 13 14 14 14 15 15 16 16 15 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23 22 23 23 24 25 27 26 27 28 30 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 23 24 27 28 29 29 29 30 30 30 24 20 20 22 21 22 22 23 23 25 l 22 22 23 Sí. ¿No hemos encontrado un presente? No, necesito. ¿No? ¿No hemos encontrado? ¿No lo harías? Sí. Bueno. Bueno. está más o si más y más muy bien entonces siguiente es louis san y carolina san puedes leer carlos parece que no no hay problemas entonces primera parte aquí sería louis san y luego segunda es diana さんもう一度お願いしますどうぞ 高氏さんこんばん以上に飲みに行きませんか ごめんなさい a mriana さんお願いします すいません 今日は子供の誕生日 しまなで 早く 帰らなきゃ いけません そうですか プレゼントは もかたんですか いいえ いそばしかったから 何かかてかえたほうがいでしょう あ もうすぐ あ あ あ あ あ あ あ あ あ ¿Cómo preguntar? Sí, ya... Así es. Esas son todas las oraciones. Y por eso las respuestas son estas. ¿Hay preguntas? ¿Puedo? ¿Qué? Ah, Luis Santos. Es que había visto algo que no me quedaba claro, pero ya no sé qué fue. No sé qué fue. Si te recuerdas, no te preocupes. Si te recuerdas, me dices. Ajá. Muy bien. Muy bien. Entonces, eso se trata de aquí, la audios. Entonces, vamos a hacer siguiente dinámicas. Quiero que ustedes contesten siguiente preguntas. No es audios. Audios, hasta aquí, quedan estos C, es como tareas. Y en lugar de vamos a hacer las tareas, ahorita dinámica de como prácticas de hablar japonés. Pero quiere que contesten ustedes. Siguiente preguntas. ¿Qué es lo que? C, es algo. ¿Qué es lo que haído? ¿Qué es lo que se���an? C es algo que hacen para que sean diapomies? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué hacemos hoy o qué hago? ¿Qué haces hoy? Depende del sujeto, ¿no? Pero eso dirige a preguntar a otras personas. Ahora, no quiero que terminen solo, por ejemplo, a kyo wa, kyo wa, tatoeba, takosu wo tabemasu. Iyo des. Decúrense, cuando terminan ustedes siempre, iyo des. Iyo des, significado es, sería todo. Sí, pero no quiero que terminen esta forma, sino intenta de utilizar te forma. Tabe te, te revivo, mi te, por ejemplo, tatoeba, te revivo, mi te, ne mas. Tocan, ¿eh? Es un ejemplo. Y luego, iyo des. Y en lugar de te forma, ustedes pueden también utilizar, kyo wa, takosu wo, takosu, takosu wo tabemasu. Tabe masu. Sore kara, te revivo, mi masu. Sí, solo que no pueden utilizar, este, te forma y sore kara. Tiene que ser, tiene que terminar una oración. Y si ustedes quieren utilizar sore kara, y entonces termina una oración, y luego sore kara, ¿sí? Y luego, te revivo, mi masu. Es un ejemplo, pero lo que quieren decir es, no cortos. Quieren que sean largos, hasta más posibles. ¿Sí? Eso se trata. Entonces, les doy a tiempo de preparación, de, este, dos minutos. Dos puntos y medios. Y luego ya ustedes presentan cada uno, ¿ok? Vamos a empezar. ¿Dos o? Sería inventar un, un ejemplo igual. Así es. Contestando a esto. Kyo wa na niyo shimasu ka,ですね. Ay, gambateください. Buenas noches. Por favor. Buenas noches. Buenas noches. Maikka. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Es hora. Vamos a hacer este dinámicas. Yo pregunto primero a Diana-san, ¿ok? Y después de contestar a Diana-san su respuesta, y entonces Diana-san tiene que preguntar a otros compañeros y diciendo estas preguntas. Y luego otros compañeros contestan, ¿sí? Pero voy a decir a quién tiene que preguntar a Diana-san, ¿ok? Entonces, Diana-san, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? Hoy voy a ver el nuevo presidente. Así es. Hoy voy a ver el nuevo presidente. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? Nuevo presidente. Sí, lo que voy a hacer hoy. Oye, Daitorio es presidente. Y Shin es nuevo. Entonces, en este caso, algunos sustantivos pueden tener como nuevo. Nuevo no es... Puede decir Atarashi Daitorio. Pero algunos sustantivos pueden tener Shin para no estar diciendo todos. Atarashi. Si no, ya pueden ser más cortos. Pero este sustantivo, ahorita no puedo mencionar todos. Y dependiendo de sustantivos, es cambias. Ese adjetivo es nuevo. No es como español. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? Gracias, Diana-san. Entonces, Diana-san. ¿Pregunta a Luis-san? ¿Pregunta a Luis-san? ¿Pregunta a Luis-san? Luis-san. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? Jïmou e Ikimasu. ¿Yin-ko-e Ikimasu? Jibou e Ikimasu. No es necesario poner Wó, sino sólo E. No necesita poner wo, sino solo a Ginko e? Ginko e, hay Hasta ahí? No, Ginko e,いきます Echimos So, yes, please, Luis El anterior me quedó, ¿está bien? Kuzuri, ya, y te Kuzuri, ya, ni, y te Ni, y te Así es, porque recuérdense, cuando hablamos de Iku, siempre tiene que llevar partículas De ni, o e Y la conjugación de Iki, está bien Y te Así es, y te Con su Así es, correcto Así es, correcto Entonces, nuevamente Muchas gracias, Lui-san. Muy bien, perfecto, es correcto. Solo para que sepan, Kusuriya está bien. ¿Kusuriya tengo de dónde está? Farmacia. Hay otro nombre para que puedan decir farmacia, sería Yakkyoku. ¿Es más correcto? Ambos sí se pueden, pero sí, normalmente la mayoría de gente llamamos así Yakkyoku. Sí, los dos en el diccionario, pero me sonó más Kusuriya. Sí, más fácil. Ya, Yakkyoku, ok. Luego puedes ir a la empresa. Lo hago con la empresa. Hoyовой, engaño sí, ¿no? Hoy voy a ir a la sola empresa. Hoy voy a ir a la empresa, por ejemplo. Entonces, Lui-san, preguntar a Emiliano, por favor. Emeliano-san, ¿qué te vas a hacer hoy? Hoy voy a escribir una película y mirar una película. Quiero hacer un deporte. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Quiero hacer un deporte. Ya, voy a hacer un deporte. Te vas a escribir una película y mirar una película y trabajas y hacer un deporte. ¡Emeriano! Entonces, Emiliano, la pregunta es Carolina. ¿Thio? Sí. ¿Qué has hecho lo ha dicho? ¿Qué has estado después? ¿Gorditas? ¿Días? ¿Was ha dicho esto? ¿Puede que sí? ¿Puedoверo? ¿Muy unido? ¿Puedoivera? ¿Puedovera? ¿Qué es esto? Gracias por ver el video Y contestamos este preguntas Y aquí tocamos dos cosas Importantes de la parte gramática Uno es Bueno, realmente es Eso significa tener que Y por eso repasamos Fórmulas Forma corta presente negativo Pero quita y luego agregar Por eso Y también nuevamente repasamos La parte de Significado es recomendación Sugiero que Recomiendo que Entonces este caso Forma corta pasada afirmativo Y por eso Y por eso Y por eso Y por eso Todos con forma corta pasada afirmativo Y este contestamos estas preguntas Y esto a lo mejor te va a servir Este cuando ustedes participen Eventos amigos ¿Sí? Este como que Quiero que voy a preguntar No hay muchas cosas Bueno, entonces Ah ¿Qué es lo que hago? Y seguramente le va a preguntar Lo mismo Entonces ya preparando Ah ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Tienes? 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 Por ejemplo Yo que dije primero El nombre Que dije Shota-san wa Entonces el kyo ya va Sin Va solo ¿Verdad? Kyo nani wo shimasu ka? Es muy bien Y sumo Eso es Si ustedes quieren decir Shota-san wa Y luego conectar con ese Preguntas ¿Qué es lo que hago? Entonces Tienes que desaparecer Porque nunca pueden utilizar Va en una oración Entonces Shota-san wa Kyo u Nani wo shimasu ka ¿Si? Pero si dice Shota-san Solo llaman nombre Kyo wa Nani wo shimasu ka Ambos está bien Pero Lo que no pueden hacer Llevar dos Va En una oración Es ¿Daisyobu desu ka Carolina-san? Daisyobu desu Ay,わかりました Haría dos temas Muy bien Y tareas Tarea Es esta parte C Ahorita voy a mandar Audios Para que ustedes Estén haciendo ¿Si? Eso es la única Fórmula de No es fórmula Sino forma de Futuros Pero no es tan Complicados Entonces yo creo Pueden hacer Ustedes mismos ¿Si? Como igual que Lo que hicimos Aquí Muy bien Entonces eso se trata El día de hoy Este Vamos a Terminar Las clases Eh Eh Tarea 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 Tarea